Bienvenidos a Vision Times en Español. Soy Merelaura Claverí y les dejo las noticias de hoy. En medio de las fuertes críticas que recibe Facebook, sobre todo por los efectos dañinos que causan niños y adolescentes, Mark Zuckerberg lanzó su metaverso y un nuevo nombre para la empresa. El estado de Florida demandó al gobierno de Biden por su mandato de vacunas. Mientras la presidenta de Taiwán dijo que no abandona la posibilidad de mejorar las relaciones con Beijing, confirman la presencia militar estadounidense en el país. Una canción que satiriza al régimen comunista chino y a su líder es censurada en China, pero se vuelve furor en Yutu. Japón quiere aprovechar los tifones para generar una fuente de energía limpia. Hoy comenzamos con Facebook, que anunció que la casa matriz de la compañía se pasará a llamar Meta para representar mejor todas sus actividades, aunque en nombre de las diferentes redes se mantendrá sin cambios. Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, anunció este jueves que la casa matriz de la compañía se pasará a llamar Meta para representar mejor todas sus actividades. Meta no eliminará los nombres de Facebook, WhatsApp o Instagram, pero será el nombre de la empresa matriz de la que dependen el resto. El fundador del gigante tecnológico escogió Meta para expresar que a la empresa aún le queda mucho por construir. El cambio de marca se produce cuando la empresa lucha contra las críticas de legisladores y reguladores sobre su poder de mercado, decisiones algorítmicas y la vigilancia de los abusos en sus plataformas. Además, por la censura partidista e ideologizada y su implicación directa en el desarrollo de las últimas elecciones celebradas en Estados Unidos. De hecho, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos comenzó a examinar documentos internos de Facebook donde la compañía reconoce los efectos dañinos sobre sus usuarios, sobre todo en niños y adolescentes. Facebook lleva varias semanas en la mira, después de que el The Wall Street Journal revelara en septiembre las malas prácticas relacionadas con la falta de protección de usuarios menores de edad y con el tratamiento laxo que hace sobre algunos contenidos dañinos. La presión aumentó después que una ex empleada de Facebook llamada Frances Auken declarara ante un subcomité del Senado que la compañía antepone los beneficios comerciales a cualquier otra consideración sobre la seguridad de sus usuarios. En este contexto, Zuckerberg lanza Metaverso, que se refiere a la idea de un entorno virtual compartido al que pueden acceder personas que utilizan diferentes dispositivos. Zuckerberg dio la charla desde una casa ficticia en el Metaverso, yendo de habitación en habitación donde aparecían y desaparecían algunos de sus amigos para echar partidas de ping-pong, jugar a la jedrez o surfear. La compañía dijo que tiene la intención de comenzar a cotizar bajo el nuevo símbolo bursátil el 1 de diciembre. El estado de Florida presentó una demanda contra la administración Biden para impugnar su mandato de vacunas para contratistas federales. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el 28 de octubre que su estado demandó al presidente Joe Biden, al senador Bill Nelson y a la NASA por los decretos que exigen que los empleados de los contratistas federales se vacunen contra el COVID-19. La demanda presentada por la fiscal general de Florida, Ashley Moody, nombra a otros seis funcionarios y a cinco agencias federales. Moody busca una orden judicial para impedir que el gobierno federal exija que sus contratistas pidan que todos los trabajadores estén vacunados antes del 8 de diciembre. La fiscal general dice que las empresas de Florida reciben millones de dólares en contratos federales anualmente y se verán afectadas negativamente. Dijo que nunca había visto un desprecio tan flagrante por la Constitución o las leyes que gobiernan el país. En junio, Joe Biden hizo clarificar que mandando las vacunas, y voy a decir, es no el rol del gobierno federal. Es verdad, es no el rol del gobierno federal. Ellos tienen absolutamente no autoridad de requerir las vacunas de la mayoría de la población de la población estadounidense, no lo que sea. Presidente Biden o sus handlers no tienen la capacidad de controlar todo lo que en este país. Dijo que tiene la responsabilidad de enfrentarse a quienes exigen el cumplimiento de decretos de vacunación o seguirán llegando nuevos decretos. Según el republicano, la administración Biden creó un decreto de mano dura que cae sobre las cabezas de los empleados de las empresas que prestan servicios al gobierno federal. Las personas tienen una amplia variedad de razones para no querer vacunarse, objeciones religiosas, condiciones de salud o inmunidad natural después de una recuperación del COVID-19. Además, los nuevos datos muestran que Florida tiene la tasa de infección per cápita más baja por COVID-19 en los Estados Unidos. DeSantis dijo al terminar su discurso. DeSantis anunció que espera más litigios después de su demanda. El gobernador pronto anunciará las fechas para una sesión especial de la legislatura de Florida. Tsai Ing-wen, líder de Taiwán, dijo que la amenaza de Beijing está creciendo todos los días, mientras confirmó por primera vez la presencia de fuerzas estadounidenses en suelo taiwanés. Taiwán y China continental han sido gobernados por separado desde que los nacionalistas se retiraron a la isla al final de la Guerra Civil China hace más de 70 años. Taiwán es ahora una democracia floreciente, pero el partido comunista chino PSC sigue considerándola como una parte de su territorio, a pesar de que nunca la ha controlado. Las demostraciones de fuerza son el resultado del fortalecimiento de los lazos entre Taiwán y Estados Unidos. Grandes ventas de armas y visitas de alto perfil de funcionarios estadounidenses han reforzado la posición internacional de Taiwán. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos publicaron y luego eliminaron un video a principios de 2020 que mostraba a las fuerzas especiales del ejército entrenando soldados en Taiwán. Tsai no quiso decir exactamente cuántos militares estadounidenses hay en la isla, pero dijo que no eran tantos como la gente pensaba. En el Día Nacional de Taiwán, el 10 de octubre, Tsai dijo que Taiwán no podía ser obligado a seguir el camino que China le había trazado, no debería haber ninguna ilusión de que el pueblo taiwanés se doblegara ante la presión. Pidió a los socios democráticos regionales, incluido Japón, Corea del Sur y Australia, que ayuden a apoyar a la isla. Cuando los regímenes autoritarios demuestran tendencias expansionistas, los países democráticos deben unirse para enfrentarse a ellos. Taiwán está en la primera línea. En agosto, Taiwán anunció que gastaría 1.400 millones de dólares en nuevos aviones de combate. En diciembre de 2020, las Fuerzas Armadas de la isla comenzaron a construir una flota de 8 submarinos de producción nacional. Tsai dijo que el gobierno necesitaba adaptar mejor sus fuerzas armadas para defender una isla pequeña, en lugar de una fuerza de combate convencional. Sin embargo, agregó que no estaba abandonando la posibilidad de mejorar las relaciones con Beijing y dijo que se sentaría con el líder chino Xi para conversar si él está dispuesto. Hemos dicho una y otra vez que queremos tener un diálogo con China. A medida que aumentan las tensiones entre Taipei y Beijing, algunos países han expresado su apoyo a la isla. El ministro de Defensa de Japón, No Puokishi, dijo que lo que está sucediendo en Taiwán está directamente relacionado con Japón y Tokio respondería a cualquier amenaza. Biden se mostró firme sobre la cuestión de si Estados Unidos defendería a Taiwán en caso de una invasión china. Dijo, sí, tenemos el compromiso de hacer eso. Cuando se le preguntó si Taiwán podría defenderse sin ayuda militar, Tsai dijo que la isla se defendería mientras podamos. Pero permítame reiterar, es importante que tengamos el apoyo de nuestros amigos y también de países con ideas afines. Defender Taiwán no solo implica poder militar. Washington ha comenzado a presionar por una mayor participación de Taipei en los órganos de gobierno internacionales, especialmente en las Naciones Unidas. Una canción que satiriza al Partido Comunista Chino y a sus trolls despertó la furia del régimen, prohibiéndola en las redes sociales chinas. Aunque no pudo evitar las casi 20 millones de personas que la vieron por YouTube. La canción que satiriza al Partido Comunista Chino y a sus trolls estalló en YouTube llegando a casi 20 millones de visitas a solo 15 días de su lanzamiento. Esto a pesar de que el régimen la prohibió de sus redes sociales. La red social china, Sinaweibo, bloqueó las cuentas de los autores de la canción. La del rapero malayo, Nain Wee, y la cantante australiana con sede en Taiwán, Kimberly Chen. La canción en mandarín, llamada Fragile, o literalmente Corazón de Cristal en chino, es una canción de amor romántica en la superficie, pero contiene numerosas puñaladas al régimen chino y a su líder, Xi Jinping. Convertida en número uno en YouTube en Taiwán y Hong Kong, se burla de los cibernautas nacionalistas chinos, o los trolls del PST, a quienes Nain Wee descubrió como rosados. Los llama rosados porque se ofenden fácilmente y envían spam con propaganda china a las redes sociales en forma obsesiva. Ambos cantantes que viven en Taiwán en su canción hacen todo tipo de alegorías en referencia a varios temas de China. Por ejemplo, el video comienza mostrando plantas de algodón, haciendo referencia a los campamentos educativos en Xinjiang, la expresión cortando puerros para referirse a la explotación financiera de los chinos de clase media. Mencionan el amor por perros, gatos, murciélagos y civetas en una aparente alusión a la pandemia de COVID-19. Además, la canción menciona a Pu haciendo referencia al líder del PST, Xi Jinping, quien se lo ha comparado físicamente con Winnie Pu, hecho que llevó a una prohibición total de ese personaje en China. El rapero de 38 años, nacido en Malasia, aseguró que no tiene nada contra el pueblo chino, sino que está reclamando respeto hacia muchos amigos suyos de China. El video se lanzó en YouTube el viernes 15 de octubre y a las 6 de la tarde del sábado había registrado más de un millón de visitas. Japón es una isla que frecuentemente es azotada por tifones. Ahora una empresa decidió tomar el lado positivo de estos fenómenos y aprovechar los tifones para generar una fuerte de energía limpia. Una empresa japonesa espera poder aprovechar la energía de los tifones y las tormentas tropicales para generar energía. Y está probando el concepto en la prefectura de Okinawa, al sureste del país y en Filipinas. El emprendimiento lo lleva a cabo la empresa Chal Energy, fundada poco tiempo después del desastre nuclear de Fukushima. Su fundador dice que el objetivo es buscar fuentes de energía sostenibles. Si pudiéramos aprovechar parcialmente la enorme energía que aportan los tifones, podríamos considerar en cierto modo los tifones no solo como desastres, sino como una fuente de energía. ¿Y cómo atrapar la enorme energía de un tifón? Bueno, el truco, según Atsushi, es utilizar una turbina vertical. Los aerogeneradores convencionales tienen palas gigantes como hélices, que a medida que se hacen más grandes con los avances tecnológicos, se vuelven más vulnerables en condiciones ciclónicas. El aeronavegador de eje vertical Magnus reemplaza las palas de las hélices por una estructura vertical en forma de ventilador construida alrededor de un eje central. Algo similar a los dispositivos de escape giratorios de las plantas industriales. Esta tecnología también puede generar energía durante las ráfagas de vientos normales. El eje vertical hace posible que no se vea afectado por la dirección del viento. En Japón, la mayor parte de la capacidad renovable ha sido solar. Pero en los últimos años, el gobierno ha empezado a promover la energía eólica, especialmente la de alta mar. En la última década, la Agencia Meteorológica de Japón dijo que el país ha experimentado una media de 26 tifones al año, tormentas que, según los meteorólogos, son cada vez más frecuentes y potentes. En agosto, la empresa inició una demostración de una instalación de 10 kilovatios en la provincia filipina de Batanes. Al igual que Japón, Filipinas, junto con China y Taiwán, experimentan regularmente tifones que suelen devastar amplias zonas. Este fue nuestro resumen de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden de suscribirse para recibir nuestras notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.